Por el invierno que se presenta en la cordillera oriental, no se ha podido iniciar con la pavimentación de las vías del centro de la capital araucana. Se aspira que a finales del mes de noviembre se pueda iniciar con estos trabajos. Se nos incrementó en este mes violentamente el invierno. Estamos hablando de los primeros días de noviembre a hoy. Se ha incrementado violentamente. ¿Qué nos ha pasado? Esto es las máquinas de pavimentación, ellas vienen en cadena trabajando en varias partes del departamento. Nosotros nos sometemos a espera, pero eso se ha visto reflejado en todo, se ha retrasado todas las obras a nivel, digamos, del departamento. Entonces ya cuando llega acá, nosotros esperábamos estar pavimentando esta semana. Ya tenemos densidades, tenemos ya todo listo. Pero nos toca en la próxima semana, las máquinas llegan el día viernes aquí a la ciudad ya, para comenzar esa pavimentación, imprimar la otra semana. Pero si sigue lloviendo, no vamos a imprimar, porque se nos dañaría el pavimento. El secretario de Infraestructura Municipal de Arauca, Osvaldo Bernal, manifestó que las lluvias han dañado las bases de las vías para poder iniciar la pavimentación. Ha sido muy fuerte, se nos ha dañado, por decir algo, todo lo que es la base compactada y todo. Al imprimar nosotros no vamos a dar una buena calidad de acabados en el pavimento. Según el funcionario, se aspira a iniciar la pavimentación después del 20 de noviembre del presente año. Claro que sí, nosotros tenemos programado en la próxima semana, de la semana del 23 al 28 de noviembre, estar pavimentando estas tres calles en la carrera 20. Los comerciantes del centro del municipio de Arauca aspiran que esta vía principal quede pavimentada antes que inicie el mes de diciembre.